Se podría decir que desde hace algo más de una semana, nuestros selectivos se encuentran alternando las subidas con las bajadas sesión tras sesión, y además este movimiento se está desarrollando dentro de un rango bastante amplio entre el máximo y el mínimo intradía, además de producirse dentro de un claro ambiente de nerviosismo. Pero lo cierto es que por el momento ni se perforan soportes con claridad ni se superan resistencias. Al fin y al cabo el aspecto no es malo porque lo que tenemos delante a día de hoy no es más que una consolidación lateral tras las fortísimas subidas desde los mínimos de agosto. Mientras tanto, sin hacer mucho ruido, ya tenemos al índice en niveles de sobreventa intentando girarse al alza. La primera señal de fortaleza seria vendría de la mano de la superación de los máximos de la sesión del pasado jueves en los 10.948. Por encima de este nivel apostaría por un rápido movimiento hacia la resistencia de los 11.190 y los 11.249 puntos, los máximos anuales. Pero por el momento seguimos laterales. Gracias. 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 Gracias.